El plan de choque para reducir las listas de espera ha sido definitivamente aprobado por un importe de 15 millones de euros. Con él, miles de castellanomanchegos se verán beneficiados. Este es un plan que va a afectar a 57.075 procedimientos, tanto en pruebas complementarias como en lista de espera quirúrgica, más las consultas previstas en el ámbito, repito, de atención primaria y atención especializada. En este consejo también se ha aprobado un aumento de plazas residenciales para la tercera edad. En el día de ayer se aprobó un total de plazas residenciales de 1.079 por un importe total, sumando las de más de 500.000 y las de menos de 500.000 euros, de 13.053.000 euros. Otro asunto fue la aprobación de un gasto de 2 millones para la compra de una tecnología pionera en el tratamiento de los casos de cáncer. Se trata de un acelerador lineal que estará ubicado en un búnker subterráneo del Hospital General de Ciudad Real. En esta misma comparecencia, Echaniz ha comentado el recurso que su consejería presentará después de que el Tribunal Supremo de Justicia Regional haya anulado el plan con el que el Gobierno iba a jubilar a los médicos de la sanidad pública a los 65 años y que afectaría a más de 500 facultativos hasta 2014. Afortunadamente hay otros tribunales de carácter nacional que a veces no le dan la razón a los tribunales autóctonos. Desde luego nosotros vamos a recurrir, hemos recurrido de hecho ya a esa medida y entendemos que es un elemento más que configura las políticas laborales de esta consejería que pretenden única y exclusivamente salvar la sanidad de Castilla y La Mancha y poner a disposición de los ciudadanos el mejor sistema sanitario público posible. Volviendo con lo aprobado en el Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad ha confirmado que las obras del Hospital Universitario de Toledo se reanudarán lo antes posible y que se ha dado luz verde a un convenio que va a fomentar la investigación sanitaria en los casos de paraplegia.